Pregunta, ¿Persona normal que inusitadamente presenta un estrés catastrófico? ¿Cuadro caracterizado por la experimentación de un hecho traumático en forma de recuerdos intrusivos, sueños o pesadillas, estados disociativos que puede presentar? Creo que acá ya la respuesta está dada dentro de la misma pregunta. ¿No? Si yo tengo una pregunta donde me señalan que he padecido un estrés catastrófico y en qué voy pensando. ¿En qué? En trastorno de estrés postraumático. Muy bien. Olvídense de las claves porque acá ya es muy fácil. Si yo les pregunto, ¿Cuál sería la comorbilidad del trastorno de estrés postraumático? ¿Qué me responde? Pues sería primero depresión y segundo consumo. ¿Ya? Consumo de drogas. ¿Ya? Son las comorbilidades más frecuentes. ¿Ya? Acá la respuesta es sencilla. La situación es clara. Síndrome de estrés postraumático. ¿Ya? Ahora, segunda pregunta. ¿La medicación más importante en los trastornos de ansiedad será? ¿Ya? Sin pensarlo. Vamos, respondámonos. Las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque son ansiolíticos. Si yo tengo ansiedad, tendré que usar ansiolíticos. ¿No? Si tengo depresión, tendré que usar antidepresivos. Si tengo una psicosis, tendré que usar antipsicóticos. Punto. Se acabó todo lo que es farmacología. ¿Ya? Así de simple y sencillo. Si tengo una psicosis, usaré antipsicóticos. Si tengo depresión, usaré antidepresivos. Y si tengo ansiedad, usaré ansiolíticos. Ahora, ¿los medicamentos tienen efecto ansiolítico? Sí. Hasta la clorfenamina tiene algún efecto ansiolítico. ¿Ya? Porque afecta receptores H1, de histamina 1. Pero los más potentes y de acción más rápida vienen a ser las benzodiazepinas. ¿Ya? Eso sí, hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya? Si yo tengo un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico. ¿Ya? Si quiero ser más específico, ¿qué prefiero usar yo para una crisis de pánico? En el momento que tengo pánico, para tratar la urgencia, pues usaré una benzodiazepina. ¿Cuál puede ser? Puede ser clonazepam, que puedo administrarla inclusive de forma sublingual y su acción va a ser mucho más rápida. ¿Ya? ¿Sí? Puedo usar un clonazepam. Pero si me preguntan, si elaboramos un día, nos reunimos y decimos, ya, no hay que preguntarles esto. Hagamos una pregunta más difícil. Vamos a empezar a preguntarles, ¿qué haríamos si tuviéramos un paciente que tiene crisis de pánico? En su terapia de mantenimiento, pues la respuesta ya dejará de ser benzodiazepinas. Porque si yo voy a tratar una crisis de pánico en su tratamiento de mantenimiento, el tratamiento de elección serán antidepresivos. ¿Cuáles inhibidores de recaptación de serotonina hasta el momento? ¿Ya? Pero para tratar la urgencia, será benzodiazepinas. Esta pregunta es más amplia, es más general. La medicación más importante en los trastornos de ansiedad son las benzodiazepinas. ¿Ya? No se preocupen, chicos, mucho por los inhibidores del AMAO, ¿ya? De la monoaminoxidasa. Ya casi nadie los usa. ¿Está bien? Nadie, no usamos inhibidores de la monoaminoxidasa. Usamos benzodiazepinas, usamos antipsicóticos atípicos, usamos antidepresivos selectivos de recaptación de serotonina y usamos antidepresivos duales. Estamos usando actualmente anticomiciales, antiepilépticos, muchos estamos usando antiepilépticos también, ¿ya? Con diversas funciones. Entonces, esto es historia. El litio se usa y tiene una indicación básica en psiquiatría. Si hablamos de litio, vamos a hablar nosotros de trastorno bipolar, ¿ya? Se prefiere usar para el trastorno bipolar el litio. Eso sí, se sigue usando y va muy bien. Los antidepresivos tricíclicos han caído en desuso por su gran facilidad de producir efectos adversos, ¿ya? Tienen a aumentar de peso, producir boca seca, extrañimiento. Lo venían usando hasta hace poco, se venía usando en terapia del dolor, porque al elevar las dosis de estos tricíclicos, ya que tienen una acción no adrenérgica y este serotoninérgica, pues ayudaba a disminuir la percepción del dolor. Pero actualmente que tenemos fármacos como la benlafaxina, que también tiene el mismo perfil, vamos a preferir usarlo. Pero sigue siendo más barato. Y los fenotiacínicos, ¿no? Los fenotiacínicos hablamos de algunos antipsicóticos que pertenecían a ese tipo de familias, pero también son antipsicóticos típicos, ¿ya? De una generación pasada, aunque si mencionamos eso tendríamos que mencionar de repente al aloperidol que sí se sigue usando todavía, ¿ya? Pero medicación más importante, trastorno de ansiedad, ansiolíticos. ¿Cuáles son los ansiolíticos más potentes? Benzodacipinas. Vamos a ver. Tercera pregunta. Paciente de 45 años, supongo que será varón, no está acá, con cuadro clínico de dos años de evolución constante, constante. Bueno, cuando tengamos una pregunta, doctores, la respuesta muchas veces está en la misma pregunta, si es que podemos leerla bien, ¿ya? Porque al ver acá vamos a poder pensar en la respuesta antes de ver las alternativas. Porque cuando pasamos a ver las alternativas muchas veces nos confundimos y perdemos tiempo. Entonces, si mejoramos nuestra capacidad de leer las preguntas, vamos a poder llegar más rápido. Por ejemplo, acá nos hubiera ayudado que nos pongan si es varón o si es mujer. Pero bueno, no nos han puesto. 45 años. Con cuadro clínico, ¿cuánto dura el tiempo? Dos años de evolución constante, constante, ¿ya? Caracterizado por una marcada preocupación, ¿sí? Por hechos poco probables y no relevantes, intranquilo, tenso, irritable, temblor de manos, insomne, ya. Cuando está muy preocupado, tiene palpitaciones, sudoración, boca seca, aumenta su frecuencia de orinar y presenta hasta diarrea. Ahora, la pregunta tiene una parte, todas las preguntas se van a dar cuenta, tiene una parte, cuando son casos clínicos, donde le van a presentar al paciente, ¿sí? Le van a poner paciente, varón de 8 años. Ustedes ya tienen el perfil del paciente. Sobre eso hay algunas enfermedades que son más frecuentes y otras no. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta acá. Paciente de 72 años que hace un año viene presentando alucinaciones visuales, delirios de persecución, se caracteriza por presentar fallas de memoria. Tiene y nos dice que escucha voces. Yo no podía pensar en un varón de 72 años que es una esquizofrenia, ¿no? Porque tengo que ver lo que es la edad de inicio. Pero si me voy a ver las alternativas, en algún momento, dependiendo si estoy muy apurado, puedo ver esquizofrenia. Ah, escucho voces, debe ser esquizofrenia. Marca esquizofrenia. Entonces, leer bien la pregunta me ayuda a poder estructurar mejor las respuestas. Vamos a partir de eso, nos va a servir para hacer esto. Tenemos un paciente de 45 años, ¿sí? Vamos a ver cómo está en la clínica. Tiempo de enfermedad, dos años. ¿Devolución? ¿El curso? Constante. Ahora, caracterizado ¿por qué? ¿Por un síndrome ansioso? ¿Sí? ¿Esto es un síndrome ansioso o no? Es un síndrome ansioso. ¿Y esto de acá qué es? ¿Hiperactividad agitativa o no? ¿Sí? También, muy bien. Yo tengo esto. Entonces, ¿qué puedo estar pensando? ¿Puede ser pánico? ¿O puede ser trastorno de ansia generalizada? ¿Ya? ¿Puede ser fobia? ¿Me hablan algo acá de fobia, de alguna situación? ¿Me han hablado acá? No. Entonces, lo de fobia, lo bajo. ¿Pero qué me dicen acá, doctores? Dos años y ¿qué es? Constante. Muy bien. Entonces, el pánico se cae. Solito. ¿Qué me queda? Trastorno de ansia generalizada. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar dentro de las alternativas trastorno de ansia generalizada. ¿Ya? Entonces, esta es una muy bonita pregunta porque me permite llegar a la respuesta de esa manera. ¿Ya? La respuesta es trastorno de ansia generalizada. Cuando les presentan un paciente, siempre ustedes traten de tener la cara del paciente que les presentan en el cuadro. Porque es como si estuvieran haciendo una consulta. ¿Ya? Es la manera más sencilla de poder responder estas preguntas. Entonces, ¿por qué? Si se empiezan a percatar, nuestros exámenes de residentado cada vez tienen más preguntas de casos clínicos. Y cada vez las preguntas van aumentando su nivel de dificultad. Ustedes repasen las preguntas de hace 15 años. ¿Ya? Vean residentado médico, año 98. Y vean cómo eran los casos clínicos. Eran casos clínicos muy sencillos. Eran casos clínicos que tenían menor nivel de dificultad. Ahora son mucho más complejos. ¿Sí? Muchas veces se están pareciendo, y siempre yo observo eso, que se parecen mucho a los del examen MIR. ¿No? Que sí tienen casos clínicos que son más pesados. Y uno se demora más tiempo resolviéndolos. Pues esa es la tendencia. Hacia eso vamos. Entonces, siempre que vayamos a responder una pregunta de esas, fijarnos. Ver la cara del paciente. ¿Es varón? ¿Es mujer? ¿Qué edad tiene? Imagínense que ustedes están en su consultorio, están sentaditos ahí y acaba de llegar el paciente. ¿Ya? Y van a ver cómo a partir de ese ejercicio empezamos a recordar. En ese momento, ¿ya? Todo lo que hemos estudiado y leído, y vamos a poder aplicarlo. Y va a ser más sencillo hacerlo. Pregunta. Ahora, en salud mental, una de las consecuencias o efectos en los trabajadores de la salud es el síndrome de estrés postraumático. ¿Cuál es su factor de riesgo? Irradiación. Lo convirtió en el increíble Hulk. ¿Químico? Salieron los cuatro fantásticos. Ahora, ¿por qué un trabajador de salud mental puede presentar un trastorno de estrés postraumático? Perdón, un trabajador de la salud. Yo, por ejemplo, imagínense ustedes, están de guardia en el 2 de mayo. ¿Ya? ¿Sí? Están de guardia en el 2 de mayo. Y en eso llega, pues, tumban la puerta, le pegan al vigilante y vienen dos marcas. Así, bueno, algo más feo que las marcas. Vienen acá y ¡ah! Córtalo, atiéndelo rápido a mi hijo. Viene una señora con un cuchillo, está con usted. Ustedes hacen el punto y de pronto el niño grita ¡ah! Y la señora, ¿qué le haces a mi hijo? ¿Lo quieres matar? ¡Pla! Lo corta a usted. ¿Usted va a querer trabajar después? ¿Quién no va a querer hacer una guardia más en su vida, no? ¿Sí? Pero eso nos puede pasar. Un tercer caso, un segundo caso. Llega de pronto una doctora que está en proceso de gestación y llega un niño que acaba de ser atropellado por un bus donde hay exposición de masa encefálica y lo ve fallecer. ¿Puede afectarse esta doctora con esto? Sí, puede afectarse tranquilamente. ¿Ya? Entonces, dentro. ¿Recuerdan ustedes cuando definimos los conceptos que me definían un trastorno de estrés postraumático? Psicosociales, ¿ya? Son eventos que suceden dentro de nosotros. Como les comentaba, estamos en el 2 de mayo. ¿Sí? Ese estrés lo puedo tener yo si trabajo, por ejemplo, no sé, en el Rebagliati. Menos frecuente, ¿no? Menos frecuente. O lo puedo tener si estoy en una clínica. Estoy de guardia en la clínica, no sé, en San Felipe. ¿Podrá llegar algún cortado o alguien que me va a amenazar con un cuchillo? Baja. ¿Ya? Baja. Dependiendo del lugar donde yo esté trabajando, baja. Es totalmente psicosocial. Un trabajador de salud, imagínense ustedes, que está haciendo su labor, ¿ya? Y de pronto le indican desde arriba, oiga, usted que pertenece a una brigada, tiene que ir a ser papanicolaos para cumplir con la meta a esta comunidad amazónica de no sé qué grupo de Kenia. Bueno, como es muy comedido el médico encargado, va y dice, ya, nosotros lo vamos a hacer. Van, ingresan a la comunidad, y para que no se llegue a un buen acuerdo con la comunidad, y se realizan los papanicolaos. De pronto salen las noticias, cuatro brigadistas fueron asesinados, ¿no? ¿Por qué al personal de salud lo envían a trabajar con este tipo de comunidades? Si es que antes no ha ido un antropólogo y un sociólogo. ¿Por qué cuando ingresan las mineras, o cuando hay inversión petrolera, ellos gastan mucho dinero enviando un antropólogo y enviando un sociólogo? ¿Por qué al personal de salud lo tienen que mandar así? Oiga, vaya a hacer su serún, vaya, conquiste, convenza a las personas que se vacunen, ¿no? Y nosotros decimos, ya, ya, vamos a ir para cumplir con la meta, con miedo todavía. Pues no, pues, ya, nos exponemos a riesgos, ¿sí? Nos exponemos a riesgos. El riesgo es psicosocial. ¿Ya, chicos? Vamos a ver. Acá, para utilizar la pregunta. Consulta, mujer de 30 años, ¿ya? La carita está sentada en nosotros, una mujer de 30 años. Tiempo de enfermedad, un mes. Hace un mes estuvo a punto de asfixiarse por atragantamiento con un pedazo de carne. Consulta, porque cada vez que intenta alimentarse se torna ansiosa, le falta el aire, tiene palpitaciones, temblores y miedo a morir atragantada, ¿ya? El resto del tiempo está asintomática. ¿Qué es esto? Hace un mes estuvo a punto de asfixiarse. ¿Eso qué cosa es? Si estás a punto de asfixiarte, ¿alguna vez ustedes han tenido, o sea, o han estado a punto de ahogarse en la playa? ¿En el agua, en una piscina? ¿Has sentido esa sensación de muerte inminente? No es muy agradable, ¿ah? No es nada agradable. Es una sensación totalmente desagradable. Y quien no ha estado a punto de ahogarse tiene un periodo. Y muchas veces, algunos ya no desean regresar nunca más al mar. Por ahí escuché a alguien que me dijo la respuesta. ¿Por qué es una fobia específica? ¿Y por qué dejó de ser un trastorno estrés postraumático? ¿Recuerdan cuando les hablé del tiempo? Podríamos señalar que sería un trastorno estrés postraumático atípico. Pero acá hay una característica. Ven ustedes en la parte de acá abajo. ¿Qué nos dicen y nos señalan? El resto del tiempo la paciente permanece asintomática. No hay otro tipo de síntomas. ¿Ya? Las fobias son aprendidas. Por lo tanto, en un proceso psicoterapéutico, puedo yo lograr la reestructuración cognitiva de esto. A esta señora, que tiene este problema para poder comer, puedo aplicarle una técnica que se llama desensibilización sistemática. Entonces, ¿qué consistiría en este caso, por ejemplo, en darle trozos muy pequeños de alimento? Muy pequeños. Y cada vez que ella los va comiendo, la persona puede ver que no se va a atragantar y no le va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, las fobias son aprendidas. Si en este caso de la mujer hubiéramos puesto, por ejemplo, no hubiéramos puesto que el resto del tiempo permanecía asintomática, la consideración hacia trastorno estrés postraumático, podríamos haberla considerado. ¿Ya? Pero acá hay un único tema que está pendiente. ¿Ya? Sigamos. Hablemos un poco de trastorno en la conducta alimentaria. ¿Ya? Esta imagen refleja algo que les pasa a las señoritas. Bueno, actualmente no solamente son señoritas, sino también señoras. Y ya no solamente afecta al género femenino, sino también al masculino. ¿Ya? Esto se llama distorsión de la imagen corporal. ¿Ya? ¿Sí? Las personas siempre tienden a verse más grande de lo que realmente es. Si hablamos de estos desórdenes, tenemos que hablar de lo que es anorexia nerviosa. ¿Ya? Estas eran las características clásicas de lo que es anorexia nerviosa. Por ejemplo, un trastorno caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la intención de perder peso. ¿Ya? Yo no voy a calificar como anorexia a una paciente que ha sido sometida a quimioterapia y me ha bajado 16 kilos. Eso no es una anorexia. La anorexia, primero, para yo tener un trastorno de conducta alimentaria, tengo que tener que la decisión de la persona ha sido bajar de peso. ¿Ya? Por eso es una pérdida deliberada de peso, inducida o mantenida por el mismo enfermo. Esto de acá, que era el índice de masa corporal o índice de que Telet se le llamaba antes, menor a 17.5%, lo vemos utilizando menos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una señorita que tenía un índice de masa corporal de 33 y de pronto me lo ha bajado a 22, yo puedo decir, no tiene índice de masa corporal menor de 17. Oiga, pero sí es, pues, un trastorno de anorexia nerviosa. ¿Ya? Ahora, ¿hay una pérdida de peso originada por el propio enfermo? Sí. Hay esto que es importantísimo, doctores. ¿Ya? Distorsión de la imagen corporal. Es raro encontrar anorexia nerviosa. Y diría yo que no existe anorexia nerviosa si es que no hay distorsión de la imagen corporal. Porque el día que no haya distorsión de la imagen corporal, la persona afectada por anorexia se verá bien y dirá, ya llegué a mi peso que quería. Pero la persona que tiene anorexia nerviosa nunca llega al peso que desea. Siempre se sigue viendo más grande, siempre se sigue viendo gordo o gorda. ¿Ya? Y ahí viene el problema. ¿Ya? Ahora, en este tipo de casos habrá un trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotálamo-hipofisiario con Adal también. ¿Ya? Cuando estén presentes sobre algunas de las características anteriores vamos a estar hablando de un caso de anorexia nerviosa típica. ¿Ya? Si hablamos de anorexia, tenemos que hablar también un poquito de bulimia. Bulimia nerviosa. ¿Ya? ¿Qué hay acá? Nosotros observamos que tanto en la anorexia nerviosa como en la bulimia hay una preocupación por el peso. Pero, ¿cuál sería la diferencia? El anorexico nunca le va a comer nada. En cambio, el bulímico pierde este control sobre la comida, que sí tiene el anorexico. El anorexico tiene un control total sobre la cantidad de calorías que ingiere. El bulímico lleva muy bien la cuenta. ¿Pero qué presenta? Episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos. ¿Ya? Y también tiene una preocupación exagerada por el control del peso corporal. Ahora, esta preocupación continua por la comida hace que tenga deseos irresistibles de comer. Entonces, ¿qué va a hacer este enfermo? Va a contrarrestar este aumento de peso mediante uno de los más métodos. Va a intentar vomitar lo que come, que es lo más común y frecuente. ¿Ya? Pero otros, ¿qué cosa van a hacer? Usarán laxantes. ¿No? Usarán laxantes. Y un tercer grupo, menor, pero que está, ¿qué cosa va a hacer? Ya comí hoy día, entonces ya no comeré los tres días que viene. Entonces, cualquiera de estas tres formas está catalogada como una bulimia nerviosa. ¿Ya? Por esa preocupación constante y excesiva por el peso corporal. La psicopatología de ambos casos consiste en un miedo morboso a engordar y el enfermo se va a fijar muchas veces un dintel de peso muy inferior al que tenía antes de la enfermedad. ¿Ya? Muchas veces se va a fijar pues metas irreales. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona que siempre pesó, o una dama que siempre pesó 60 kilos, se va a poner como un peso base 42 kilos. Es totalmente irreal. ¿No? No va a llegar a esa cifra y a ese nivel. Esta es una enfermedad donde sí quiero decirles, donde influye mucho el ambiente social en el que tú estés. En Perú es frecuente ver los trastornos de conducta alimentaria, pero digamos todavía solamente en mujeres. Son contados los casos de los varones, pero cada vez hay más. Pero en países desarrollados, por ejemplo, donde los factores de moda son tan importantes, estamos hablando que esa proporción que existiría, ¿no? Entre varones y mujeres tiende a equipararse. Porque los varones quieren, intentan y desean también ser más delgados por patrones culturales, patrones de consumo y patrones de moda. Y eso hace que la enfermedad sea cada vez más frecuente o tenga mayor incidencia en el sexo masculino. ¿Que acá se verá dentro de los próximos 5 años? Probablemente sí. Para recordar, ¿ya? Los trastornos de conducta alimentaria van a afectar predominantemente a mujeres jóvenes, pero incluso también a mujeres perimenopáusicas, ¿ya? Los cuadros de bulimia muchas veces tienen un antecedente de qué cosa, de anorexia nerviosa, ¿sí? Y tercero, suele presentarse en mayor medida episodios depresivos. Hay bastantes episodios depresivos en este tipo de personas. Y trastorno obsesivo compulsivo también, ¿ya? Así como alteraciones de la personalidad. ¿Cuál? Trastorno de personalidad limítrofe, ¿ya? Trastorno personal limítrofe, trastorno obsesivo compulsivo y anorexia nerviosa es muy común encontrar porque existiría en este tipo de personas una alteración en un gen transportador de serotonina que haría que estos cuadros de depresión serían más resistentes al tratamiento. Y entonces, al estar alterado este gen, se va a expresar más fácilmente el trastorno de obsesivo compulsivo, pues que tiene una base, una explicación, una teoría serotoninérgica, ¿ya? Los episodios depresivos, que también existiría una teoría serotoninérgica y también los trastornos de personalidad como el trastorno borderline o limítrofe o digamos, o lo llamemos trastorno de regulación de las emociones que también tendría una explicación en cuanto a una alteración del sistema serotoninérgico, ¿ya? Vamos a tocar un poco los trastornos de personalidad ahora Exactamente, no era tema señalado, pero que no les llame la atención que alguna vez venga una pregunta de esto porque cada vez empiezan a, o nos empezamos a interesar más en lo que es la personalidad del individuo La personalidad es una expresión, ¿ya? La personalidad se construye, la personalidad es una construcción ¿Quiénes ayudan en la formación de la personalidad de un individuo? Las bases las da la mamá con el papá Sobre esto se sobrepone el primer contacto que hacemos con otros niños o con el colegio, ¿ya? Y luego lo que me va dando la sociedad ¿Qué ocurre si yo o un niño, ustedes lo dejan sin contacto materno, sin contacto paterno? Donde solamente va a tener una o dos horas al día de contacto con una madre cansada o con un padre cansado Pues vamos a tener que a la larga, eso va a tener algunas alteraciones Existe un estudio que es muy bueno, es muy bonito Es el estudio de Dunedin, que ha sido hecho en Nueva Zelanda Donde compara en un estudio de cohortes de 32 años, dos grupos de personas Un grupo de ellos sufrió menos estresores en la niñez Y estuvieron viviendo con los padres Muchos de ellos, las madres habían pedido licencia en sus trabajos Para pasar mayor tiempo con los niños Y el segundo grupo que se comparó, pues no tenía esto ¿Cuáles fueron los resultados? Al cabo de 26 años y 32 años Se evidenció que el grupo que había vivido más tiempo O había pasado más tiempo con su madre En efecto, tenía menos estresores ambientales Y por lo tanto tenía niveles más bajos De cortisol, factor de necrosis tumoral Fibrinógeno y hay uno más que no recuerdo En cambio, el grupo que sí lo tenía Pues tenía estos factores de inflamación Muchos más elevados La teoría que se está diseñando actualmente Porque este estudio continúa Es que cuando tengan 50 o 60 años Este grupo de niños Pues me van a tener hipertensión arterial Me van a tener diabetes ¿Sí? Me van a tener mayores enfermedades cardíacas Entonces, existe una relación directa En lo que es enfermedad somática Y cuidados y tiempo En que se va desarrollando el apego Con la madre o con el padre Los primeros años de vida de la persona ¿Ya? Y también una gran influencia del estrés ambiental Los niños que nacen en pobreza o en violencia Tienen mayor riesgo a tener No solo enfermedades mentales Sino también a tener enfermedades somáticas A diferencia de los niños que nacen en ambientes Donde no hay pobreza o donde no hay violencia ¿Ya? Hay un factor que se llama carga alostática Todos tenemos cierto nivel de carga alostática Pero en los hogares donde hay pobreza o hay violencia Pues esa carga alostática es mucho mayor Es un precio o una suerte de impuesto Que tenemos que pagar los seres humanos ¿Ya? Y eso nos va a traer mayores enfermedades Es por eso que el mundo es más violento Después de la Segunda Guerra Mundial Se dice El mundo es un lugar muy violento Después de la Segunda Guerra Mundial Pues después de la Segunda Guerra Mundial La mujer salió a trabajar Y ese es un factor que se observa O sea, no es malo que la mujer trabaje Es malo que la mujer gane igual o menos que el hombre La mujer debería ganar más que el hombre Para que así tuviera la necesidad de trabajar menos horas O trabajar solamente hasta el mediodía Para que el resto del día esté con su familia Para que esté con sus hijos Para que esté en su casa ¿Ya? Esas son políticas Que va a tener que aplicarlas el Estado en algún momento Cuando se termine, por ejemplo, de acá a 20 años más Ese estudio que les estoy comentando Porque es la evidencia científica La evidencia sólida y real que existe Que se necesita que la madre O si no es la madre, el padre Esté con los niños en la casa ¿Ya? Estos esquemas, esta forma de vida Este sistema que tenemos actualmente Que nos manda a trabajar a todos Y hace que estemos menos en contacto con nuestros niños ¿Sí? Hace que de grandes No solamente tengan más enfermedades mentales No se queden grandes No sean personas íntegras Y si no, también les trae enfermedades somáticas Y eso aumenta los costos de salud en un país, en una nación Y esa será la excusa por la cual se tendrá que intervenir Para evitar esa causa El modelo económico que hemos construido nosotros, los seres humanos Todo es costo-beneficio Si me sale más rentable que las mujeres trabajen menos a la larga Pues las mujeres tendrán que trabajar menos ¿Ya? Esa va a ser la única excusa Bien, hablemos un poco de trastorno de personalidad ¿Ya? ¿Qué es un trastorno específico de la personalidad? Pues bien, nosotros hablaremos Si tenemos un trastorno de la personalidad Que encontraremos actitudes y comportamientos Que van a ser marcadamente faltos de armonía ¿Ya? Que van a afectar por lo general A varios aspectos de la personalidad Ahora, esta forma de comportamiento Es duradera ¿Ya? La tiene siempre Lo que los padres o nuestros abuelos llamaban Genio y figura hasta la sepultura Esto es duradero ¿Ya? De larga evolución Y no se va a limitar a episodios concretos de enfermedad mental ¿No? Dicen por ejemplo Este señor es un exhibicionista Mira cómo sale a la calle Mira cómo seducen a las mujeres Qué personalidad tiene Pero lo hace dentro de un episodio hipomaníaco Entonces No se considera eso como una forma de comportamiento ¿Ya? Ahora La forma de comportamiento anormal Es generalizada Y claramente desadaptativa Para un conjunto amplio de situaciones individuales y sociales ¿Ya? Y este trastorno conlleva Un considerable malestar personal Por ejemplo Una señorita afectada por trastorno limítrofe de la personalidad Que cada vez que se deprime Busca pelearse con el enamorado que tenga Busca pelearse algo O sea, se peleó con su mamá en la mañana Se deprime Y en la tarde viene el enamorado todo lindo con sus flores Le encuentra un defecto Y lo agarra a patadas Termina con el enamorado Después ella se siente mal Se arrepiente Se corta Va ya Nuevamente Se le estabiliza Entra una nueva relación Y otra vez Y otra vez Y constantemente hace lo mismo ¿Ya? Pero esto de acá No lo vamos a aplicar Con los psicópatas ¿Ya? El trastorno de comportamiento El trastorno de personalidad y social Pues no tiene malestar No sufre No siente ¿Ya? ¿Ustedes creen que van a poder rehabilitar a una persona Que ha matado a 10 personas antes de cumplir 16 años? No No se va a rehabilitar El que aprendió a ser ladrón Será ladrón toda la vida El que aprendió a quebrantar la ley desde joven Aprendió a quebrantarla para siempre Si su personalidad se formó de disocial Disocial quedará toda la vida Ustedes no pueden reinsertar un disocial a la sociedad Nuestro sistema judicial y penitenciario Busca la rehabilitación y la readaptación de la persona Pero ese sistema no está adaptado para personas con trastorno disocial ¿Ya? Si es por eso que nuestros delincuentes siempre reinciden Y reinciden constantemente Y siempre van a reincidir Porque ese es su medio de vida Es la forma que tienen ellos de vivir y de trabajar Por ejemplo Nosotros somos médicos ¿Si? Es lo que hemos aprendido Cuando ustedes tengan 10 años o 20 años trabajando como médicos Y les ofrezcan trabajar de otra cosa Pues dirán como muchos ¿Yo para qué voy a cambiar? Si acá estoy Esto es lo que hago Esto es lo que sé Acá me siento bien Pues igual Los delincuentes ¿Qué van a aprender de otra forma? No van a aprender de otro oficio Es lo que saben hacer Es por eso de ahí se explica la reincidencia ¿Ya? No es que les den oportunidades El mundo puede darle oportunidades Pero siempre van a tener esa tendencia a recaer ¿Ya? Hablemos un poco Trastorno paranoide de la personalidad Como su mismo nombre lo indica Miren acá Esta imagen Una señora Que siente que 1, 2, 3, 4, 5 personas Hablan mal de ella Se ríen de ella La señalan Pero no está psicótica No son ideas No son delusiones Perdón De tipo paranoide Ni de tipo persecutorio Pero la señora teme ¿Ya? Ahora Las personas ¿Van a qué cosa? Van a proyectar sus propios conflictos Y hostilidades hacia otros ¿Ya? Tienden a ser generalmente frías Y distantes en sus relaciones ¿Qué va a pasar? Una persona con trastorno paranoide de la personalidad Tienden a encontrar Intenciones hostiles Que quieren saludarlo Sino que algo Hay una segunda intención De repente De burlarse de él De hacerle daño De hacerle alguna crítica Es muy difícil trabajar Con una persona Con trastorno paranoide de la personalidad Prácticamente no se puede Porque la persona Siempre está pensando Que algo usted le va a decir Algo usted le va a hacer O que los demás Le quieren hacer daño No mejora con medicación Este tipo de casos Este tipo de personas Tampoco desea acudir a la terapia Porque está convencido Finalmente De que los demás Pues hablan mal de él Entonces ellos dicen ¿Pero para qué yo voy a cambiar? Si los que están mal son Ellos deberían de Llevar al tratamiento Y no yo ¿Ya? A menudo Las suspicacias Que tiene esta persona Conducen a conductas agresivas O al rechazo Por parte de los demás Obviamente Si usted ve una persona Que es paranoide en su trabajo Va a tender a rechazarla No va a ser grupo con ella No se va a ir a almorzar Con una persona paranoide Y entonces ahí Empiezan a rechazarlas Cuando empiezas a rechazar A esta persona Esta persona hace esto Justifica sus sentimientos Originales Y dice Ah A mí no me han invitado Al cumpleaños A mí no me han invitado A comer Es por eso Porque hablan mal de mí Porque están rajando de mí Pero en realidad Lo que ocurre ahí Es una consecuencia De cómo es la persona Ahora Cuando ustedes tengan Un paciente O un cliente Un usuario Con personalidad paranoide Tengan cuidado ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas Con personalidad paranoide Frecuentemente Intentarán acciones legales Contra otros ¿Ya? Tengan o no tengan razón Si tienen razón Mayor aún ¿Ya? ¿Y por qué? Van a ser incapaces De ver su propio papel Dentro de un conflicto ¿Ya? Una persona Que es paranoide Es creyente ¿Ya? Inicia acciones legales Va Habla con su jefe Y él le manda un papel Y él dice Agotada la vía administrativa Y usted revisa todo Pero acá no ha pasado nada Dice usted Pero la persona ya Hace todo Todo esto Porque siempre Se va a sentir Víctima Y perseguida Por el sistema Y tiene una gran dificultad Para adaptarse A su medio Hablamos ahora Hablamos ahora del trastorno Esquizoide De la personalidad ¿Ya? ¿Cuál es la característica? De que las personas Con una personalidad esquizoide Van a ser introvertidas Ensimismadas Y solitarias ¿Ya? Son emocionalmente frías Y socialmente distantes A menudo están absordas En sus propios pensamientos Y sentimientos Y son temerosas De la aproximación E intimidad con otros ¿Ya? Hablan poco Son dadas a soñar despiertas Y prefieren la especulación A la acción práctica ¿Ya? ¿Qué hacen? La fantasía Fantasían mucho Sueñan despiertos Este tipo de personas No pueden trabajar en grupo No les gusta ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan la fobia social? Una persona que estaba alejada Ahí del resto Pero esa persona Quiere tener amigos Una persona con trastorno esquizoide No quiere tener amigos No se siente bien Con otras personas Dejenla sola Solita Va a empezar a trabajar Solo se va a sentir bien No sufre La persona con trastorno esquizoide ¿Ya? Él no siente que esté sufriendo Él está bien ahí Dejémoslo Respetemos Su neurodiversidad Trastorno disocial De la personalidad Ahora sí vamos a ver Las personas Con personalidad antisocial Antes los llamábamos Psicopáticos O personalidad Sociopática ¿Ya? La mayor parte Miren La mayor parte son hombres ¿Sí? Muestran desprecio Insensible Por los derechos Y los sentimientos De los demás Algunos sienten Hasta placer De hacer daño Es curioso Antes este Cuando usted Lo asaltaba Usted no tenía nada Los ladrones se iban Ahora si usted No le encuentra nada La frustración De estos ladrones Termina en violencia ¿No? Lo cortan Lo matan Abusan de usted Porque este tipo De personas Pues no Se conmueven Ante palabras Ni ante lamentos Ni ante llanto Ni ante nada ¿Ya? Pueden Si están dentro De la ley Pueden ser empresarios También Van a explotar A otros Para obtener Beneficio material O gratificación Personal ¿Ya? Miren A diferencia De los narcisistas Que creen Que son mejores Que los otros Característicamente Tales personas Van a expresar Sus conflictos Impulsiva Y responsablemente ¿Qué cosas hacen? Agriden pues Tienen poca tolerancia A la frustración Como aparece acá Y en ocasiones Son personas hostiles O violentas La mayoría Suelen ser muy violentos ¿Ya? De los psicópatas Ahora Acá hablamos Y solamente Hacemos referencia De los psicópatas Que están fuera De la ley Pero hay psicópatas Que también Que viven Dentro de la ley ¿No? Gente que es corrupta ¿No? Que acepta coimas ¿No? Que acepta siempre Y habla de cuánto hay Cómo es Hasta sobornar A un policía Es un acto De corrupción Pero eso No lo vuelve Usted un psicopático O no lo vuelve Usted un disocial ¿Ya? Porque para ser Una persona Disocial Comportamiento Duradera De larga evolución Y no se va a limitar Episodios concretos De la enfermedad mental ¿Ya? O sea No tengan miedo Aunque sí Sobornar a un policía Es un acto de corrupción Pero eso no lo convierte Usted En un ser disocial ¿Ya? Ahora A pesar de los problemas O el daño Que causan Estas personas Disociales A otros Por su comportamiento Antisocial Típicamente No sienten Remordimientos O culpa ¿Ya? Entonces cuando Pida Este psicópata Pida perdón Es falso Pide perdón Para librarse De la cárcel Pero no Porque esté arrepentido El psicópata Muy difícilmente Se arrepiente ¿Ya? Es como un hombre Que siempre engaña A la mujer ¿No? Pide perdón Cuando es descubierto Pero no En sí No siente mucha culpa Ahora Sus relaciones Están llenas De deshonestidades Y de engaños Como les hablaba ¿Ya? Es Va a ser muy difícil O casi imposible Encontrar un psicópata Que sea fiel Por ejemplo ¿Ya? Los psicópatas No son fieles Los psicópatas Son infieles Por naturaleza Y la frustración Y el castigo Raramente Ocasionan Modificaciones En su conducta ¿No? Por ejemplo Usted lo mete 20 años A la cárcel No va a modificar En nada Su conducta Trastorno De la inestabilidad Emocional De la persona ¿Ya? O borderline Más conocido Pregunta frecuente En exámenes ¿Ya? ¿Ya? Así como vimos Que el trastorno Insocial Era más frecuente En varones Los trastornos Limítrofes O de inestabilidad Emocional Son más frecuentes En quienes En mujeres ¿Ya? La mayor parte De los cuales Son mujeres Son inestables En la percepción De su propia imagen En su estado anímico En su comportamiento Y en sus relaciones Interpersonales Que a menudo Son tormentosas E intensas ¿Ya? La personalidad Límite Se hace evidente Al principio De la edad adulta 15-16 Pero ahí viene La buena noticia Disminuye un poco Con la edad ¿Ya? Después de que Tiene 30 35 años Las personas Afectadas Con esto Al disminuir La energía Que tienen Empiezan a modular Un poco Su comportamiento Y la convivencia Con este tipo De personas Se hace Más llevadera ¿Ya? Que observamos Que este tipo De personas Con trastorno Limítrofe Muchas veces Han sido privadas De los cuidados Necesarios Durante la niñez Es raro encontrar Un borderline Que haya tenido Una niñez Buena Bonita Algunos de ellos Han sufrido abuso ¿Ya? Consecuentemente Se van a sentir Personas vacías Son frecuentes Los sentimientos De vacío Los episodios De irritabilidad De agresividad Muy poca tolerancia A la frustración Si usted frustra A una persona Con trastorno Personal Limítrofe Llevará A que esta persona Se autoagreda ¿Ya? Hay una necesidad Un impulso A agredirse Se cortan Es lo más frecuente Hacerse cortes ¿Ya? Y si no se corta Se puede poner Muchos tatuajes También Es como una Tendencia A lesionar El propio cuerpo Considerando Que a partir Del dolor Se extinguirán El resto De sentimientos Que tiene esta persona Por lo mismo Que son desagradables ¿Ya? ¿Qué es frecuente? Pues Hacen cortes Y luego Sobre los cortes Se tatúan ¿Ya? Cuando las personas Con una personalidad Límite Se sienten Cuidadas ¿Ya? Se muestran Solitarias Y desvalidas Frecuentemente Necesitando ayuda Por su depresión ¿Ya? Es frecuente Que digan Me voy A matar Que estoy pensando En quitarme la vida Nadie me quiere Nadie me hace caso Es frecuente Encontrar En este tipo De personalidad Abuso De sustancias Tóxicas ¿Ya? También alteraciones Del apetito Puede haber casos De anorexia También Sin embargo Cuando temen El abandono De la persona Que las cuida Su humor Cambia radicalmente ¿Ya? Ahora Ocurren dos etapas Cuando la persona Con trastorno Borderline Teme que va a perder Su pareja O una amistad O el cuidador Que tiene Va a ser un esfuerzo Frenético Por evitar esta separación Porque para la persona Borderline O con trastorno Personal Limítrofe Perder Esto Es como perder Un brazo Perder una pierna Perder parte De su cuerpo Y al comienzo Hará cosas Muy bonitas Para retener A la pareja Por ejemplo Pero si eso Que hace No consigue Una recompensa O sea La pareja Así diciendo No Terminamos Va a cambiar Su humor Totalmente Porque hemos empezado A frustrar Este esfuerzo De esta persona Y se va a tornar Netamente agresiva Contra otros O contra sí mismo Y es ahí Que eso desencadenará En una crisis Se ve también Que las personas Con personalidad Inestable Muestran Una cólera Inapropiada Intensa Acompañadas Por cambios extremos En su visión Del mundo De sí mismas Y de otras Cambian Del negro Al blanco Del amor Al odio O viceversa Pero nunca Es difícil Que tengan Una posición Neutral Si se sienten Abandonadas Y solas Pueden llegar A preguntarse Si realmente Existen ¿Ya? Pueden devenir También Pueden devenir Desesperadamente Impulsivas Implicándose A veces En promiscuidad O en abuso De sustancias ¿Sí? A veces Pierden De tal modo Contacto Con la realidad Que tienen Episodios Breves De pensamiento Psicótico Paranoia Y alucinaciones Lo que se llama Episodios Micropsicóticos ¿Ya? Que suelen Presentarse En esta crisis De personas Con trastorno Limitrofe De la personalidad Bueno Hablemos un poquito De lo que es Trastorno histriónico De la personalidad ¿Ya? Que viene Del vocablo Histrión ¿Ya? El trastorno histriónico ¿Qué son? Las personas Con una personalidad histriónica Antes las llamaban Histéricas Ya no son histéricas ¿Ya? Todo es histriónica Buscan De un modo notable Llamar la atención Y se van a comportar Teatralmente ¿Ya? Sí Así como decía En la película Batman La teatralidad Es un arma Muy poderosa Pues es verdad ¿No? Los candidatos Ustedes han visto Los candidatos Son Tiene que ser un candidato Un candidato Tiene que ser histriónico Tiene que ser teatrero Para poder convencer A su público Sus electores ¿No? Si tenemos una alcaldesa Que no tiene esas cualidades Pues va a perder Pues ¿No? Va a perder Porque no llega A tener contacto Con los demás Entonces necesitan Pues Hay habilidades que tú Y cualidades que necesitas Y la teatralidad Es una de ellas ¿Ya? Ahora Sus maneras Vivamente expresivas Tienen como resultado El establecer relaciones Con facilidad Pero de un modo Superficial ¿Ya? Son superficiales Las emociones A me dudo Parecen exageradas Infantilizadas Muchas veces E ideadas Para provocar La simpatía O la tensión Con frecuencia Erótica O sexual De los otros ¿No? ¿Si? Las personas Con personalidad histrónica Es procliva A los comportamientos Sexualmente provocativos Eso sí que tienen en cuenta O a sexualizar Las relaciones No sexuales ¿Ya? Pueden no querer En realidad Una relación sexual Más bien Sus comportamientos Seductores A menudo Encubren Su deseo De dependencia Y protección Chicos Muchas veces En los trabajos Las personas Tienen problemas ¿Por qué? O ustedes Evítense problemas Puede ser Que encuentren Una señorita Histrónica ¿Ya? Que sea muy seductora O coqueta Con ustedes Y ustedes van a pensar Ella quiere algo más Y ustedes van a ir Y van a intentar Tocarla Abrazarla Y ella dirá Un momentito ¿Qué te pasa? Yo no te he dado pie Para esto ¿Ya? Y ya tienen una denuncia ¿Ya? ¿Si? ¿Está bien? Siempre se tiene Que respetar todo Hay que darse cuenta Y percatarse De esto ¿Ya? Ahora Algunas personas Con personalidad Histrónica También son Hipocondriacas Y exageran Sus problemas físicos Para conseguir La atención Que necesitan La persona Con hipocondriasis Pues tiene Necesariamente Que tener Cierto grado De histrionismo Si no Ustedes Imaginan Un esquizoide Un esquizoide Hipocondriaco Sería muy Difícil Pues nadie Le va a hacer Caso ¿Ya? Entonces El hipocondriaco Tiene que tener Cierto grado De histrionismo ¿Ya? Trastorno Anancástico De la personalidad Es el trastorno Perfeccionista El trastorno Obsesivo ¿Ya? El trastorno Obsesivo De la personalidad Que no es lo mismo Que trastorno Obsesivo Compulsivo Es trastorno Obsesivo De la personalidad Donde Siempre Quieres Hacer las cosas Y hacerlas Bien Pero más Que en el fondo En la forma De cómo haces las cosas En el método Te fijas más En el método De cómo haces las cosas Que en el resultado ¿Ya? Y el trastorno Ansioso Con conducta De evitación De la personalidad ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? La gente Con una personalidad Evitadora O ansiosa Es hipersensible Al rechazo Y teme Comenzar Relaciones O alguna otra Cosa nueva Por la posibilidad De rechazo O decepción Dicen ¿Pero por qué No comienzas Un nuevo amor? Ay Porque tengo miedo Que me vaya mal Me va a volver a dejar Ya no quiero Que me engañen No quiero sufrir Eso existe ¿Ya? Estas personas Tienen un fuerte deseo De recibir afecto Y de ser aceptadas Sufre Abiertamente Por su aislamiento Y falta de habilidad Para relacionarse Cómodamente Con los otros Y a diferencia De aquellas personas Con personalidad Límite Las personas Con una personalidad Evitadora No responden Con cólera Al rechazo En vez de eso Se presentan Tímidas Y retraídas ¿Usted rechaza A una persona Con trastorno ansioso? La persona va a llorar Le va a decir Tú no me quieres Me dejas ¿Usted díganle Que no A una persona Con trastorno límite Y le va a pegar ¿Ya? Le va a pegar No, en serio Les va a pegar Los va a arañar Los va a romper El polo Lo que se está poniendo De moda Es que les rayen El carro ¿Ya? Eso estoy viendo Muy frecuentemente Les rayan el carro Les ponen Desgraciado Y todo ese tipo De cosas ¿Ya? Entonces Como dicen Hay que tomar Esas precauciones Y saber reconocer Con qué persona Uno empieza Una relación Eso es muy importante ¿Ya? Y por último El trastorno dependiente De la personalidad Vamos a ver Las personas Con una personalidad Dependiente Van a transferir Las decisiones Su poder de decisión Se lo van a transferir A otra persona ¿Ya? Las decisiones importantes Y la responsabilidad Es a otros Y permiten Que las necesidades De aquellos De quienes dependen Se atepongan A las propias Muchas veces Las personas Con trastorno dependiente No sabe decir Que no Usted le dice Hoy Hazme la guardia El sábado Ya Hoy Evoluciona Este paciente Ya No sabe decir Que no ¿Ya? O fírmate Este descanso médico Pero el paciente No está en su casa Está bien Ah ya Lo firmas No pues Hay que decir Que no Decir que no Se aprende También ¿Ya? No tiene Confianza En sí mismas Y manifiestan Una intensa Inseguridad A menudo Se quejan De que no Pueden tomar Decisiones Y de que no Saben Qué hacer O cómo Hacer No van A expresar Opiniones Aunque sepan Que están En lo correcto Se quedan Calladitos Y sentaditos Porque temen Ofender a la gente Que necesitan O temen Que se burlen De ellas ¿Ya? Entonces Una persona Dependiente Muchas veces No va a poder Resistir La presión Del grupo ¿Ya? Si ve que el grupo Todos consumen cocaína Pues consumirá Cocaína también Si ve que el grupo Falta a clases Para irse a jugar Play 3 Pues dejará de ir A sus clases Para irse con su grupo ¿Por qué? Porque es dependiente Y si es dependiente Y engancha Tiene una relación Con un psicópata Este psicópata Pues hará Lo que quiera Con esta persona ¿Ya? Bueno Otros trastornos Específicos De la personalidad Muchos menos Este Muchos menos frecuentes El narcisista El excéntrico Inestable Y el pasivo Agresivo ¿Ya? El pasivo Agresivo Es Digamos No hay cifras Oficiales ¿Ya? Pero se Se habla que La conducta Pasivo-agresiva Es común En nuestro país Inclusive Creo que en Sudamérica Yo agredo Pasivamente A alguien Por ejemplo Cuando Muy amablemente Le contesto Que sí Que sí Todo Pero luego No cumplo Por ejemplo Yo tengo A mis trabajadores Y tengo el dinero Para pagarles El día Viernes ¿Ya? Pero como Me caen mal Y como me han hecho Una protesta Y una huelga No les pago el viernes Les digo Que hubo un problema En el sistema Y les pago el martes Y esos tres días Los trabajadores Han estado preocupados Han estado molestos Yo cumplí con pagarles Pero los agredí De forma pasiva ¿Ya? Ustedes presentan Una queja Ante una institución ¿Sí? Y la señorita Muy amablemente Les dice Ya señor Deme acá su queja Ustedes agarran No, perdón Ustedes van Y le gritan A la señorita De ventanilla La señorita Le dice Ah ya señor No se preocupe Entonces Siente un momento Ya lo vamos a atender Deme su expediente Ya muy bien Usted se va Y dejó el expediente De pronto Esa señorita Que tiene que poner Su expediente En el número 23 Lo pone en el número 64 Lo pone al final del día Otra agresión pasiva ¿Ya? Las personas con personalidad Pasiva o agresiva Suelen reaccionar De esa forma ¿Sí? Suelen decir Nunca les van a decir que no Nunca les contestarán mal Pero De forma pasiva Buscarán afectarlo A usted O a su entorno O a las personas Que considere nocivas Para ello O a su entorno